Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Te juro, cariño, que nunca había sentido tan bonito. Me has dado ternura, te alumbras con tu luz mi vida entera. Te juro que nadie arrancará de mi alma esto que siento. Muy dentro, en mi pecho, viviendo está el amor más verdadero. Te juro, a ti te quiero, te necesito, sin ti no puedo ya vivir. Música Eres mi desvelo, noche a noche el corazón. La ilusión más linda, lo más bello del amor. Eres mi desvelo, noche a noche el corazón. La ilusión más linda, lo más bello del amor. Música 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 Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós. Música Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor. Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor. Música Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón. Música Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver. Música Solamente te apuraba, llegar tarde con él. Música Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez. Música 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 Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Música 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 Sobre el daño que causé por querer ser mejor en las cosas del amor. Darte cuenta me di del error que cometí. Se marchó en el tren en las diez para no volver jamás. Y lloré al pensar que no volverá jamás. Se marchó en el tren para no volver jamás. Y mi amor se quedó como un tonto en soledad. La perdí, yo lo sé. Que hoy me quieren venir de nada para olvidar a esa mujer que hoy la extraño más y más. Se marchó en el tren en las diez para no volver jamás. Y lloré al pensar que no volverá jamás. Se marchó en el tren para no volver jamás. Para no volver jamás. Se marchó en el tren para no volver jamás. Se marchó en el tren para no volver jamás. Se marchó en el tren en el tren para no volver jamás. Algo más Música Y tu gran amor Recoy tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada 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 Música Yo la vi Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaban Como hace mucho que nací conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Llórame Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú No me importa, creeré lo que digas Tú Te olvidaré No te he visto con él Si lo jurás Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rodando Eres mi vida No me abandones 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 Porque te amo mucho más que eso Yo lloraré Yo lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú No me abandones No me abandones No te he visto con él Yo lloraré Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Todo empezó como un juego de amor Un beso y un abrazo y después adiós ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar? Sabiendo que algún día debería de terminar Y ahora que te vas de mí Mi vida ya no puedo vivir sin ti Pero al ver que te vas Solo me queda lamentar Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir, sufrir, sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir, sufrir, sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir, sufrir, sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Me causé por querer ser mejor en las cosas del amor Darme cuenta me vi del error que cometí Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Y mi amor se quedó como un tonto en soledad La perdí, yo no sé Que hoy me quiero en la ventana para olvidar a esa mujer Que hoy la extraño más y más Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Para no volver jamás Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Al cielo le robé una estrella, al trago una rosa tan bella Al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Yo al tiempo que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mi Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no vuelvo más Baby, it's not me Al cielo le robé una estrella Al trago una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Yo al tiempo que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mi Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y que no vuelvo más Baby, it's not me Baby, it's not me ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me tienes en un puño al corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Y seguimos echándole ganas a tu bici Juanito En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queda En vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando En que me equivoqué como y cuando Y cada vez palabras con tu nombre Y es que te amo tanto No imaginas cuánto ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás Y sentirte que estás sufriendo Parece que el amor por quien tú me dejaste Fui triste y muy sola me dejó Creíste que a su lado encontrarías Un mundo lleno de mil rosas Y ya ves que yo te lo advertía Hoy sabes lo que es perder mi amor Sufres y lloras porque no te quieren Y vienes a pedir que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Sufres y lloras porque no te quieren Y vienes a pedir que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Tu lugar se ocupó Tu lugar se ocupó Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va a dar solo, sin un valor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va a dar solo, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Son las horas más tristes de mi vida Cuando tú no estás Hoy quisiera escucharte con vos Ven conmigo Mi amor Te espero yo ¿Por qué me hace tanta falta tu presencia? Porque pienso noche a noche siempre en ti Ya mi vida se ha llenado de tristeza Pues la ausencia de tu amor es mi sufrir Yo daría mil cosas por tenerte A mi lado amor La alegría quiero conquistar Si regresas Mi vida será La felicidad ¿Por qué me hace tanta falta tu presencia? Porque pienso noche a noche siempre en ti Ya mi vida se ha llenado de tristeza Pues la ausencia de tu amor es mi sufrir Yo daría mil cosas por tenerte Yo daría mil cosas por tenerte Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti La conexión La alegría es mi vida La alegría es mi vida Y la alegría es mi vida destrozado al que todos le llaman anciano por estar pensando en ti fue nada más lo que has dejado un corazón viejo y acabado por estar pensando en ti por estar pensando en ti olvidé el amor que sufría por mi derramó sus lágrimas hasta el fin y a mis tres amores no se quema de ti y ese hombre que ves con el pelo casi blanco con el corazón destrozado al que todos le llaman anciano por estar pensando en ti fue nada más lo que has dejado un corazón viejo y acabado por estar pensando en ti 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 como una tempestad que crece más y más como te extraño como te extraño estoy tan solo sin ti y no puedo y no puedo regresar por estar pensando en ti 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 y tan solo y tan solo sin ti y no puedo regresar por estar pensando en ti un poco te extraño y tan solo 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 por estar pensando en ti Cuando volverás a mi lado, vida mía Lloro al recordar la tarde que me decías Que solo nada más a mí tú me querías Ya no puedo más, con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo, con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Ya no puedo más, con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo, con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas cariño mío, no te dejaré partir Pues tu ausencia en mi vida, me hace tanto sufrir ¡Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal ¡Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal ¡Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto mal ¡Siento yo mi soledad, tu ausencia me hace tanto bien! Tu mañana partirás y me dejarás Si piensas que quedo triste Estás muy equivocada Pues al marcharte tú Todo se acaba Márchate, no derrames llanto Todo fue falso Como fue falso tu amor Márchate y no te preocupes Eso me pasa Por creer a ciegas en el amor Márchate y no te preocupes Hoy me tocó perder Todo se acaba Márchate, no derrames llanto Todo fue falso Como fue falso tu amor Márchate, no derrames llanto Todo fue falso Todo fue falso Como fue falso tu amor Márchate, por mí no te preocupes Eso me pasa Por creer a ciegas en el amor Márchate Márchate, no derrames llanto Márchate, no derrames llanto Márchate, no derrames llanto Tú quieres terminar Márchate, no derrames llanto Con nuestro amor Pues dices que esto no tiene sentido Que todo se acabó Lo entiendo Aunque mi corazón está muriendo Márchate, no derrames llanto Si te vas a marchar Hazlo ya Para qué seguir fingiendo No quiero verte más Vete ya Ya no aguanto este tormento Márchate, no derrames llanto Márchate, no derrames llanto Márchate, no derrames llanto Momentos de dolor Voy a olvidar Y lograré arrancarte de mi mente No niegue No niegue que te amé No niegue que te amé Es cierto Ahora de todo esto me arrepiento Márchate, no derrames llanto Si te vas a marchar Márchate, no derrames llanto Márchate, no derrames llanto Desde ya Desde ya Desde ya Márchate, no derrames llanto Márchate, no derrames llanto Márchate, no derrames llanto Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Soñé tantas veces Y si no sé el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Y si no sé el amor Estás sufriendo por tu traición Que difícil es vivir sin ti Y si no sé el amor No pude evitarlo No pude evitarlo No pude evitarlo Y solo quedé Quizás te olvidaste De mí por capricho De mí por capricho Pues creo que encontraste Ya me toco cariño Hoy de mí por capricho Hoy debo aclararte Que te quiero tanto Y que aunque no quieras Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando tú te alejes Y vas a llorar Cuando me recuerdes Te voy a extrañar Pues con tu partida Te vas a dejar A mi alma un herida Las noches aquellas Que pasé contigo Tendré que olvidarlas Para vivir tranquilo Hoy debo aclararte Que te quiero tanto Y que aunque no quieras Te voy a extrañar Me vas a extrañar Cuando tú te alejes Y vas a llorar Cuando me recuerdes Te voy a extrañar Te voy a extrañar Pues con tu partida Te vas a dejar A mi alma un herida Te voy a extrañar 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 Que has llenado de alegría Mi vida entera Con todas estas cosas Con todas estas cosas Tan bonitas Con todos los detalles Más hermosos Con tu compañía Soy El eterno enamorado De tus ojos Llenaste de ilusión Todos mis sueños Hiciste revivir Un mundo nuevo Con Tu amor sincero Ahora Con todas estas fuerzas Del corazón Te voy mi amor Te quiero Las horas Más lindaste Mi vida Son junto Fin Soy muy feliz Contigo Con todas estaной Son junto De tus ojos Voz Ahora, con todas estas fuerzas del corazón, te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti, soy muy feliz contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No llores más corazón, que nada ganas, entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas Ya no volverán Música 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 Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad, que soy el culpable de tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Te juro, que daría mi vida, por devolver a ti, la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero déjame en paz, en paz Porque entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo, siempre discutiendo por algo que no tiene socio Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó Solo estás, solo estás, solo estás actuando, por orgullo y por rencor Música Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene solución Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó Solo estás, solo estás actuando, por orgullo y por rencor Tú, el amor hace tiempo, se terminó Podrías decir, que estoy muriendo por ti Y allá en mi soledad, no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir, cuando te exhibes con él No puedo creer, que te olvidaste de mí Hay en tu mirada, señas de dolor Vives en mi vida, y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente, que no puedo vivir sin ti Y tú, sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Música Música Podrías decir, que estoy muriendo por ti Y allá en mi soledad, no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir, cuando te exhibes con él No puedo creer, que te olvidaste de mí Música Hay en tu mirada, señas de dolor Vives en tu mirada, y yo en tu corazón Vives en mi vida, y yo en tu corazón Vives en tu mirada, y yo en tu corazón Vives en tu mirada, y yo en tu corazón Cómo olvidarte, como olvidarte de mi vida Vives en tu mirada, si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvidé, mentira Nunca dudes de mi amor Y aunque pasen muchos años, siempre sigo amando cada día Y este amor es como el nuestro, nunca, nunca, nunca morirán Y este amor es como el nuestro, siempre, siempre, siempre vivirán Y este amor es como el nuestro, nunca, nunca, nadie romperán Porque el amor es como el nuestro, crecen como el viento de un huracán Mentiras, 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 que me olvidaste, mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, 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 que me he olvidado, mentiras Si nadie me quiere como yo Y este amor es como el nuestro, nunca, nunca, nunca morirán Porque el amor es como el nuestro, siempre, siempre, siempre vivirán Y este amor es como el nuestro, nunca, nunca, nadie romperán Porque el amor es como el nuestro, crecen como el viento de un huracán Mentiras, 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 que me olvidaste, mentiras Mentiras, 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 que me he olvidado, mentiras Si nadie te quiere como yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que solo estoy sin ti, sé que ya te perdí Si crees un poco en mí, volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar que te amo de verdad Es mi ilusión volver a comenzar Todo lo pasado dejarlo hacia atrás Vivir con toda la alma Dame una oportunidad ¡Suscríbete! Yo quisiera volver, allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer más Que solo estoy sin ti, sé que ya te perdí Si crees un poco en mí, volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar que te amo de verdad Que es mi ilusión volver a comenzar Todo lo pasado Todo lo pasado dejarlo hacia atrás Vivir con toda la alma ¡Dame una oportunidad! 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 Qué triste vivir sin ti, pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor, que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Qué triste perder la ilusión, vivir cerca de ti Y pensar que un día triste mía, y todo acabó Qué triste perder la ilusión, vivir cerca de ti Y pensar que un día triste mía, y todo acabó Qué triste perder un amor, qué triste vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor, que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Qué triste perder la ilusión, vivir cerca de ti Y pensar que un día triste mía, y todo acabó Qué triste perder la ilusión, vivir cerca de ti Y pensar que un día triste mía, y todo acabó Y todo acabó Yo vendo unos ojos negros, quién me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, quién me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Cada vez que tengo penas, voy a la villa del mar Aprende a hablar solos, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Ojos negros hechiceros, porque me miran así Tan mal eres para mí, tan mal eres para otros Y tan triste es para mí Cada vez que tengo penas, voy a la villa del mar Aprende a hablar solos, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro, te juro que te amo Te juro que te amo, ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro, tú recordarás Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento, me quedas tú Y qué lindo recuerdos Y para ser exactos, mil novecientos setenta y cinco Te juro que te amo, un hombre está gritando El tren está gritando, no me escucharás ¿Qué falta tú, qué falta tú, qué falta tú me harás Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Música Música Siempre soñé, alguien como tú Cansado estaba ya, si tú pensara en paz se va Hoy gritaré por ti, por tu sincero amor Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor Amor, 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 te necesito Amor, no me hagas daño Amor, que sin tus besos Estoy desesperado Amor, 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 Siempre soñé, alguien como tú Cansado estaba ya, de tu pesar falsedad Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor, te necesito Amor, no me hagas daño Amor, que sin tus besos Estoy desesperado Te pido que te quedes Te pido no te vayas Amor, que sin tus besos 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 Te pido a Dios, valor de amor Te pido a Dios, valor de amor Te pido a Dios Te pido a Dios, valor de amor 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 Te pido a Dios Ay, felicidad Te fumaste de mi vida Ay, felicidad No te encuentro, donde estás Eres mi compañera, mi vida entera ¿Dónde estarás? Me siento derrota Porque tus besos no volverán Ay, felicidad Te fumaste de mi vida Ay, felicidad No te encuentro, donde estás Música 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 Me fui a buscar otro amor A entregar mi amor A entregar mi pasión En una aventura Teniéndote Teniéndote a ti A causar mi estúpida Mi estúpida actitud Perdón Perdón Perdóname No quiero Perdóname Perdóname Si en ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón Perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Perdóname 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 Porque me haces falta Mi amor La verdad Perdóname 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 Por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besar aquellos labios solo míos alguna vez Más detuve mis impulsos porque era tarde ya Eras ya de otro sendero, vivías con otro anhelo Y lo que fue quedó detrás ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Ya no es vivir Ya no es vivir Ya no es vivir ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sus sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas y me dejas sentir? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me abres para hacer el amor Vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y te vas y me dejas sentir Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me abres para hacer el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar céis en mí, me vas a extrañar Mún Yani les espdas. Ya me vas a extrañar Y vas a extrañar Por qué en las noches me abres... Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, siento tu nota y tú me ves Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel Y ahora sé, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, confieso que cuáles de aquellas ya no le escucharás Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar De tanto esperar, pero no llores Y siente por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorabas, y de mí me acordabas Entonces llorabas, y de mí me acordabas Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorabas, y de mí me acordabas Entonces llorabas, y de mí me acordabas Esta es la última canción, que escribo para ti Me cansé de vivir sin un sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras, y de mí me acordabas Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta Que para ti, no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Y la perdí Y la perdí, por no partir Por no decidir, mis sentimientos, a tiempo Y la perdí Y la perdí Y la perdí Cuanto estoy sufriendo por su amor Cuanto me ha dolido este adiós Desde el día en que ella se marchó Poco a poco muere mi corazón Cuanto estoy sufriendo por su amor Cuanto estoy sufriendo por su amor Cuanto me ha dolido este adiós Cuanto me ha dolido este adiós Desde el día en que ella se marchó Cuanto me ha dolido este adiós Poco a poco muere mi corazón Cuanto a poco muere mi corazón Cuanto estoy sufriendo por su amor Cuanto estoy sufriendo por su amor Cuanto estoy sufriendo por su amor Cuanto me ha dolido este adiós Desde el día en que ella se marchó Desde el día en que ella se marchó Poco a poco muere mi corazón Poco a poco muere mi corazón Por que tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero Te quiero No le encuentro razón a mi vida Cuando no te tengo Por tu inmensa ternura Tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía La tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a querer De esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú Yo te quiero Porque estoy a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces dormido pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me dio la ternura Porque nadie en la vida me dio la ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me dio la ternura Porque nadie en la vida me dio la ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me dio la ternura Porque nadie en la vida me dio la ternura y amor Porque nadie en la vida me dio la ternura y amor Porque nadie en la vida me dio la ternura y amor Porque nadie en la vida me dio la ternura y amor Esperando estará una lluvia de amor Cuando llega un adiós Cuando llega un adiós Que esto se les sucede Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que no olvidarme de ti Y no pienses mi amor Y no pienses mi amor Y no pienses mi amor Que quiero tanto No dejemos que lo nuestro Termine así Démonos otra oportunidad Quiero escuchar de tus labios Que tú también me amas Volvamos a empezar En ningún momento En ningún momento En ningún momento dejo de pensar en ti Te amo como en el primer instante Te llevo en mi mente Te llevo en mi sangre ¿Para qué seguir así? Haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro Ya lo nuestro Ya lo nuestro Terminó Y no queda solución Para volver No quiero creer En ti Esperanzas Que no he de cumplir Sufro tanto igual Que no te quiero mentir Y no te quiero mentir Por eso Dale la oportunidad A tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Si lo nuestro Terminó Y no queda solución Para volver El motivo Y la razón Lo sabes tú Muy bien Es tan triste el final Que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro Destrozado el corazón Con este adiós Llega el fin De nuestro amor Y solo me queda decirte Música Dale la oportunidad A tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Música Lo nuestro Y no queda solución Y no queda solución Para volver El motivo Y la razón Lo sabes tú Muy bien Dale la oportunidad Llega el fin De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Música Lo nuestro Terminó Y no queda solución Llega el fin Llega el fin Llega el fin Llega el fin